Sor Lucía Caram, 49 años, monja de clausura de la Orden de las Dominicas, dedicadas, en teoría, solo a rejar. A esta monja mediática y comprometida con los pobres, la vida contemplativa se le queda corta. La hemos visto cocinar en los platós, arrojarse jugos de agua por los enfermos y hablar, sobre todo hablar, sin morderse la lengua. Mariano Rajoy, en lugar de ser un cazatalentos, ha sido un cazafortuna. Hay gente que está en la puta calle y el gobierno mira para otro lado. Niega que la anunciatura la haya llamado a capítulo, pero reconoce que fue recibida en el Vaticano. Asegura que el Ejecutivo la está intentando silenciar. Hay presiones políticas por parte del gobierno. ¿Quiénes son los que han sido portavoces ante la anunciatura? No lo sé. Presiones que niega tajantemente el gobierno. Sor Teresa Forcades, 49 años, monja de clausura de la Orden de las Benedictinas, no esconde sus inclinaciones políticas. Aquí la ven con la candidata de Barcelona en comú a la alcaldía, Ada Colau. La anunciatura prefiere no pronunciarse públicamente sobre estas bojas locuaces que están revolucionando a la Iglesia.